Dura respuesta de Angélica Lozano a Margarita Rosa de Francisco. ¿Quién insiste? Denunciando a los paramilitares que insisten en ello. Margarita Rosa de Francisco, actriz y activista política del petrismo, hizo una confusa publicación en cuenta étnico. No se insiste en que hay que construir sobre lo construido por la parapolítica, escribió Francisco en la red social. En la publicación no hubo claridad frente a la advertencia, por lo que varios usuarios pidieron que denuncien con nombre propio. Uno de ellos fue delicalizando a la senadora de realidad saber de quién se apreció a denunciar a los paramilitares que insisten en que se debe construir sobre lo que ellos construyeron. ¿Quién insiste? Denunciamos a los paramilitares que insisten en ello. ¿Hasta quién insiste? Como insiste, cuestionó la senadora. Hasta el momento, la actriz cercana a las ideas del presidente Gustavo Petro no ha aclarado a qué se refiere con su publicación o si esta es una denuncia a presiones de presuntos paramilitares. La actriz La actriz La actriz La actriz Gracias.